Axel Alejandro tiene 13 años, cursa el segundo grado de secundaria y vive en la unidad habitacional Agua Santa. Ahora ya no gastará un solo peso en acceder a internet para hacer sus tareas, gracias a los puntos de conexión gratuita que colocó el Ayuntamiento de Puebla. Yo pienso que es buena idea que lo hayan puesto, porque así nos beneficia a todos y ya no tenemos que ir de un lado al otro buscando un internet. ¿Principalmente para qué lo utilizas? Pues para trabajos de la escuela o navegar y ver cosas así que ayuden para la escuela o algo para nosotros. Puebla es una ciudad inteligente. El alcalde Antonio Gali Fayat cumplió su compromiso número 17 con la instalación de acceso gratuito a internet, superando la meta de 500 a 530 puntos de conectividad logrados, más que París y Milán. Una ciudad inteligente es aquella que utiliza las nuevas tecnologías para combatir la pobreza y el analfabetismo digital, para construir una ciudad incluyente. No solo se trata de navegar en internet, es un tema que está directamente relacionado con el crecimiento económico, con más y mejores oportunidades, con igualdad social y desarrollo integral. En su mensaje, Tony Gali se comprometió a que en el mes de febrero de 2016 haya un total de 700 puntos con internet, no solo en lugares turísticos, sino en todas las colonias y unidades habitacionales de la capital. La apuesta es que las bondades de internet lleguen a todos, ya que su acceso está ligado directamente a la productividad y el desarrollo de las personas. Instalar estos 300, estos 530 puntos de internet es clave para construir nuestro porvenir. Es por eso que este día estamos aquí para cumplir, como he mencionado, uno más de los 18 compromisos para construir el futuro. Y es que se estima que en México solo 2 de cada 100 personas disponen de internet, por lo que es necesario seguir fortaleciendo este rubro. En nuestro tiempo la tecnología es un instrumento esencial para la transformación social, cultural y económica de las ciudades. Por ello, debemos considerarla un elemento importante para construir una ciudad abierta, una ciudad conectada al mundo, en resumen, una ciudad sin límites. Me parece muy bien, porque luego muchas veces no tenemos para darle a nuestros hijos para que vayan al internet. Es un trabajo excelente del alcalde, digo que el internet es necesario, hay muchas personas, bueno, y niños, principalmente que no tienen acceso a eso. Tú sabes que esa es una renta mensual que nosotros pagamos como padres de familia para acceder al internet en nuestros hogares, y que el alcalde haya instalado esto y principalmente que beneficia a muchos niños de esta comunidad. Este compromiso se suma a lo realizado en 22 meses de gobierno, como la apertura ágil de negocios, la generación de más de 9 mil fuentes de trabajo, entrega de unidades deportivas, regularización y entrega de escrituras, además de 20 mil luminarias instaladas. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.